Nos has hablado que había mucho talento en El Salvador. ¿Nos recomendarías alguna joven promesa de allí que tú crees que vaya a despuntar en los próximos años para que vayamos tomando nota y que estemos atentos? Es que hay muchísimos jugadores, hay muchísimos. Ya no son un par de nombres que tú creas que van a destacar más que el resto. Bueno, por ejemplo, un Roberto Domínguez, un central que está jugando ahora en la primera división de Bolivia, en el Bolívar, excepcional, un jugador de 22 años y un jugador al estilo Piqué. Un jugador rápido, un jugador que nunca se ve, que está esforzándose de más, pero que siempre está en el momento adecuado, tiene un buen timing, un buen pasador y muy bien en el aire. Un jugador como también Narciso Orellana, por ejemplo, que siempre me ha encantado jugar con él, porque es un jugador que te corta las jugadas al estilo, no sé, quizá un Xavi Alonso diría yo. Un jugador que siempre te distribuye el balón, siempre sale de los problemas dentro de la cancha y un jugador que te arma jugadas también desde atrás. Así que también joven, muy buen jugador, pero quizá no tiene el tamaño como dirían muchos, claro, pero su corazón es enorme y eso vale mucho más, creo yo. Y bueno, no, es que hay demasiados jugadores, aún el mismo Denis Pineda que hablábamos, que está en Portugal, es un jugador rapidísimo, un jugador que tiene todas las cualidades para estar disputando en las mejores ligas. Así que yo creo que lo más importante es que el jugador se sienta cómodo, porque si un jugador va a otra liga, al exterior, a un España, a un Italia y no se siente cómodo, pues no va a poder dar de lo mejor de sí. Así que el fútbol, aunque tiene sus lugares atractivos, también se define en que uno tiene que estar cómodo en donde esté. Eso es fundamental, ¿no? Que al final, eso es un poco también la filosofía de Mágico. Él decía que era feliz y que eso es lo que más le importaba. No le importaba tanto ganar más dinero, ganar, tener más éxito con su equipo, sino el ser feliz. Y yo creo que esa es la filosofía con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Que al final, y más ahora en la situación que estamos, ¿no? Porque en la vida se trata sobre todo eso, de ser feliz, de disfrutar con lo que haces y si el fútbol, pues bienvenido sea. Pero esa es la esencia del mundo, ¿no? Claro, yo siempre he dicho que el fútbol es un trabajo de 24 horas. Pero el fútbol es simplemente un trabajo, es un oficio. Y yo creo que si al final de mi vida me recuerdan solo por ser futbolista, he fallado. Y eso para mí tiene que ser, me tiene que motivar fuera, dentro y fuera de la cancha. Para entender que cuando yo esté jugando al fútbol, esté totalmente jugando al fútbol. Y cuando no, pues esté jugando con mi hija, esté trabajando en proyectos externos o lo que sea. Pero estar totalmente presente. Yo creo que los mejores jugadores han sabido estar presentes siempre en donde estén. Incluso el Mágico. El Mágico siempre, si tú lo ves, cuando él jugaba, él jugaba. Y cuando no, pues hacía lo que quería. En ese momento. Y mucha gente es así. Por eso es que yo tengo muchos compañeros, quizás no sea algo normal, pero tampoco anormal. Es decir, yo tengo muchos compañeros que son futbolistas, que no ven el fútbol. Que no disfrutan del fútbol si no lo están jugando. Y quizás a esa gente le cueste entender eso. Pero es que a veces es un deporte de acción. Es un deporte o es algo que ellos tienen que estar haciéndolo para sentirse presente en él. Si no, es muy pasivo para ellos y no se sienten inculcados en eso. Yo, por ejemplo, no soy así. Yo vivo, duermo, sueño, hago todo por el fútbol. Y eso me encanta. Las 24 horas, lo que nos decías. Las 24 horas, exacto. Pero es que para mí es natural. Es lo que me gusta. Y al final, al cabo, uno tiene que ser sí mismo. Pues con esa reflexión nos quedamos. Pablo Culler, ha sido un auténtico placer conocerte y conocer un poquito más del fútbol de El Salvador. Estamos a tu disposición para lo que quieras, amigo. Muchas gracias, Cristian. Un placer para mí. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Igualmente. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!